La Administración Municipal de San Gil sigue haciendo gestión con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para buscar ayudas que permitan la culminación de los proyectos de la variante y el nuevo hospital. Cristian Santos, ¿qué ha pasado con estas gestiones? ¿Se ha logrado algo? Hola Caterine, el mandatario de los angileños señaló que por el momento no se ha avanzado mucho pero se ha recibido el respaldo del Gobierno Departamental, quien también se vincula a estas solicitudes. Uno trata de respetar las instancias y por eso el gobernador dijo que él quería hacer ese enlace con todos los parlamentarios y obviamente él es nuestro superior en la parte político-administrativa y por eso nosotros estuvimos completamente de acuerdo en que él manejara y liderara ese proceso. Ya fue una reunión que se realizó la semana pasada. Esta semana el mismo gobernador también tiene reuniones que estuvimos nosotros mirando de antemano con los ministros, primero con el superintendente de Salud, con quien él, creo que mañana tiene una reunión o hoy, con el Ministerio del Transporte, que es algo que también, eso para decirle los dos temas sobre los que usted sé que nos está haciendo alusión, que es el tema del hospital y el tema de la variante. Y ahí es donde necesitamos que la representación parlamentaria, esos 16, 17 parlamentarios que tenemos como cosa inusual allá en el Congreso, todos unidos, ahora que empieza el estudio del presupuesto nacional, sean capaces de aportar y de hacerle llegar al presidente ese mensaje de que Santander necesita sus buenas vías, sobre todo en el caso de San Gil, la variante, la parte que va de San Gil, Charalá, Duitama, y el otro sector que tuvimos el problema hace poco del cierre de la vía, que es la vía que conduce hasta Mogotes, San Joaquín y Onzaga. Entonces son los proyectos que se van a trabajar indudablemente con esos parlamentarios, y el caso nuestro que es la parte de la salud, que fuimos, a Dios gracias, bendecidos por el gobierno nacional, con 18 equipos básicos, algo que no tienen la gran mayoría de nuestros municipios, se les dieron 6, 7, 1, 2, nosotros logramos tener 18, que son los que maneja, en este caso, el hospital, porque obviamente ustedes saben que la salud en el municipio es del orden departamental, entonces por eso ellos lo asumen, nosotros como municipio estuvimos haciendo la gestión, estuvimos trabajando para que se nos dieran todos esos equipos básicos, y bueno, ahora es que se concreten y le podamos llegar como es nuestro objetivo, ese ángel de la salud a todas las veredas, a todos los sectores de nuestro querido San Gil.